Mira mi amor, esos muebles que yo quiero que tú me tomes ¿Eso? Sí Ay no, pero esos son muy costosos Ay no, mi amor, pero tú ganas para comprarme eso y más Sí, sí, mi amor, pero que tú sabes que nosotros tenemos bastante préstamo Entonces déjame salir un poquito del olillo, del dinero que yo debo Y luego entonces yo tomo un préstamo específicamente para esos muebles Ay no, mi amor, es que tú tienes, tú me lo puedes comprar y pagar lo de tus sueldos Y tú quieres, mira, saca los fiados, aunque cueste el doble Tú lo saca fiado y me lo pagas, porque tú ganas bien Sí, pero tú no me estás considerando porque tú te quedas todo el tiempo aquí en la casa y ya Queda en la casa, ay mi amor, ¿y tú sabes lo que es eso? Cocinar, yo te cocino a veces No mi amor, no me digas eso, tú sabes que me quillo después Mira mi amor, ah mira, y ese comedor, después que tú pagues los muebles, me coges ese comedor Oh Sí Ay padre Mírame, y esa no es tu mamá Ay sí, 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 esa es mi madre ¿Y por qué tú no me dijiste que ella venía para acá? Ay mi amor, lo que pasa es que anoche cuando ella me llamó, que me dijo que venía para acá Ya tú estabas durmiendo y no te quise despertar Y esta mañana se me olvidó decírtelo Ok, lo que pasa mi amor, mira Así mi mito, como ella se tomó la molestia de avisarte a ti que ella venía para mi casa ¿Podría decírmelo a mí? Sí, pero que ella tiene el derecho de ya venir Que tiene el derecho Mi amor, es que esa casa tú no la alquilaste para ella, fue para mí, para ti ¿O no? Está bien, está bien que ella tenía que decirte mi amor Pero que tú sabes que a veces las personas toman decisiones así de repente Quizás ella estaba acostada y dijo, guau, voy para mi hijo Y quizás eso fue lo que pasó Pero tú sabes que ella es bienvenida aquí, ¿o no? Ok, claro, ella es bienvenida a durar tres días, cuatro días, cinco, hasta una semana si quieres Pero cuando ella viene a durar tres días, dura hasta tres meses, me estoy en mi casa Es que tú sabes que esa casita es en cariña cualquiera En cariña cualquiera, pero es que tú ya necesitamos privacidad Y yo, 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 yo No te pongo así, cariña Silencio, que vienen ahí Está bien Saludos, mi nuera, ¿cómo están ustedes? Ay, dígame, a ver, Alexandra, ¿y usted cómo está? Ay, está muy bien Bendición, mami Ay, Dios te me bendiga, mi hijo Amén, amén ¿Cómo se siente? ¿Bien? Todo bien ¿Y el viaje, cómo me la trató? Excelente Ay, ese viaje es súper interesante Venga, siéntese, me sientes No, 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 que se siente aquí No, mi amor, no, descuida Siéntese ahí, es tu madre, quédate ahí compartiendo con ella Ay, no, quisiera quedarme de verdad a compartir Pero tengo que irme a trabajar y tú lo sabes No, yo lo sé, mi amor Mi amor, mira, quiero que, por favor, tú sabes, recoja un poquito de los regueros Mami, tú te tiraste de repente Si tú encuentras un poquito de reguero o algo Tú sabes que fue de repente que tú viniste Y quiero que me hagas un juguito de mango De lo que tú sabías, sí Y me lo doy un poco a mi mamá Ok, mi amor, lo cuida Te lo voy a agradecer Déjale mi hermano, mi amor Está bien, déjame irme a trabajar, mami Ya tú sabes que está en tu casa Sí, está bien, mi hijo, ve con Dios Está bien, está bien ¿Y no me trajo nada? Ay, mi hijo, no había nada Concha la mami, pero tú tienes que acordarte de uno Mírate al perro, vino a buscar algo Siempre yo me acuerdo de ti, mi hijo Pero hoy no tenía nada para traer Está bien, está bien Ven, finula y vamos a llegar allí Hablamos ahora entonces, vamos a llegar a trabajar Ah, mira, venga, vamos a la casa para que se acomode Y le tengo algo, venga Ay, suegrita, suegrita Póngase oculto ahí, esa cartera, para que descanse, venga Ay, sí, que estoy un poquito cansada, mi amor, ese viaje Y mire, agarra esa poncherita ahí Espera, ¿qué está esa poncherita? Ah, mira, que le voy a mostrar su regalito, venga Ah, claro, venga Vamos, vamos, vamos Venga Tarán, aquí está, mire, su regalo Pero eso que tú me guardaste a mí Digo, para usted no Esos mangos, usted los vas a recoger Y le va a hacer el jugo a su hijo, usted Pero tú piensas que yo le voy a dar de comer a mi hijo de eso Ay, pero perdón Peor es cosa le he dado yo a él Y él se la come Sí, pero mi hijo no sabe todo lo que tú le das a comer Entonces que él se come esa querosidad Que no lo sepa, es un problema Él no tiene que saberlo Enciendo que yo le guarde algo de comer No importa, ni usted ni él tienen que ver con eso Wow, pero mira, muchachos Y también dije que tú te ves y que tú lo tratas a él Pero eso haciéndole un doble papel Que tú estás a él Y ahora, vamos a hablar de mí No, yo no le voy a recoger esos mangos, no Que usted no se lo va a hacer recoger No, yo no le voy a hacer jugo a mi hijo con eso, no No lo espere Mire lo que vamos a hablar usted Mire lo que yo voy a hablar con usted Si usted no, una Si usted no le recoge los mangos a su hijo Para hacerle el jugo No vas a pisar mi casa más nunca Y también, si se lo dice a su hijo Wow, pero tú verdaderamente Tú no eres fácil Que yo no soy fácil Es que usted tiene que ganar Se va aquí nada Todo en la vida cuesta Todo en la vida cuesta Y usted viene a mi casa Cada vez que se le da la gana Usted viene Se va también Cuando se le da la otra gana Entonces Vamos Sí, pero tú debiste de decirle a mi hijo Que tú no me querías ir en tu casa Y no tratarme así De fruto Y cómo se lo digo De qué manera Se lo hago entender De fruto entonces Vamos Mira, yo voy a recoger los mangos Pero por una sola cosa nada más Porque yo me imagino Todo lo que tú le has dado De comer a mi hijo Ya que tú lo estás diciendo Y yo espero en Dios Que esto cambie De ahora en adelante Sí, sí, sí Cambiará Vamos a cambiar mañana De mata Wow, pero mira Dios mío Y cómo es que tú pretendes Que ese muchacho Se coma eso Dime ¿Qué? ¿Qué tienen esos mangos? Un ching de lodo Sucio Usted lo puede lavar Pero esos mangos Están dañados Mira Algunos Usted le corta el ladito Y se lo da dañado también Eso no sabe Raro Podridos están esos mangos Mira, mira Sí, sí, sí No va a hablar Que usted vino Recójalo No importa Wow, Dios mío Señor Recoja, recoja ahí Mira, venga Venga, vámonos Venga, vámonos Wow Tanto que se queja ¿Y qué es lo que pasa, madre? Que veo que Llegué de trabajar Y todavía tú tienes Los bultos ahí Todavía ¿Qué pasó? Me guarda eso Para allá adentro, mami No, mi hijo Esos bultos estaban ahí adentro Lo que pasa es que Aquí está pasando Una situación Que yo quisiera explicarte ¡Mi vida! Llegaste Ay, sí, mi amor Mira, ahora mismo Acabo de llegar, cariño Ay, mi amor Nosotros teníamos un rato Esperándote Ay, no, relaja Seguro me estaba extrañando Ay, tú estabas Ay, qué linda Por eso que yo te amo, mamá Yo a ti, mi rey Ay, qué linda Ay, Dios mío Mi amor, mira Te preparo un juguito Te lo busco Sí, búscase el jugo de una vez Mami, yo sabe que yo te dije Que me preparaba un jugo de mango Ay, mami Yo estoy súper enamorado De esa mujer Yo amo a esa mujer, mami Mi hijo, mira Yo te quiero explicar algo a ti ¿Qué pasó? ¡Mi amor! Ay, míralo ahí el jugo ¡Mi vida! Ay, gracias, mami Espérate, mi hijo Espérate Espérate Ese jugo Tú no te lo puedes beber Pero ¿y por qué no, mami? Pero hija Está frío ¿Pero por qué? Esta muchacha que tú tienes ahí Esa muchacha es una descarada ¿Cómo así? ¿Por qué, mami? Tú sabes cuando tú te fuiste Que tú saliste para el trabajo ¿Tú sabes lo que ella hizo? ¿Qué hizo? Me hizo recoger unos mangos Que estaban podridos del piso Para que yo te licuara ese jugo Para que tú te lo tomaras ¿Yo? Tú misma Y no consciente con eso ¿Tú sabes lo que me dijo? Que peores cosas de eso Ella te ha dado a tomar a ti Oh, pero usted, mira Usted tiene que tener mal corazón Para hablarle esa calumnia de mí Mire, yo le voy a decir algo, mami Y no es por hablar Pero ya varias veces Varias personas me habían dicho Que usted estaba haciendo eso Y en verdad, en verdad Cóchale, ¿dónde está el amor? Yo me estoy preguntando ¿Dónde está el amor? Ahora que mi madre me lo está diciendo Y que yo lo confirmo Porque mucha gente me lo decían Y yo no me llevaba Porque la gente siempre Quieren vivir criticando Pero cuando el río suena Es porque agua trae Y vida Entonces tú Entonces tú me has dado A comer cosas peor Ay, Dios mío Ay, mi salud Ay, mami Pues yo no iba a durar mucho Con esta mujer, mami Y no tanto eso, mi hijo Que tú sabes muy bien Que tú no tienes la necesidad De vivir en estas condiciones Que tú vives Porque tú sabes que dinero Es lo que nosotros más tenemos ¿Dinero? Claro que sí, mi amor Lo que pasa es que Cuando él me mencionó a mí Que ya hubiese visto una muchacha Y que él se quería casar Yo lo dejé Que él saliera de mi casa Para que viniera aquí Para conocer La persona con la cual Mi hijo se iba a casar Y déjame decirte Mira, que yo Cuando yo venía aquí Que tú me hacías cara De que tú eras una buena persona Ya tú a mí Me tenías casi convencida Wow, mi amor Y tú todos los dos años No me dijiste nada de eso No, porque que mi madre Siempre me dijo Que conociera primero A la persona Y en verdad Nosotros no tenemos De que condición De que de nosotros Vivir así como vivimos En verdad nosotros Tenemos bastante dinero ¿Qué? Mira, mi amor 10 mil dólares Yo traía Para que tú Le resolvieras a ella Porque como tú Como tú siempre me decías Que ella vivía viendo comedores Que vivía viendo Cosas que quería comprar Suegrita, no Suegrita, mira Eso fue una broma, mi amor Que yo te tengo Yo no te iba a dejar Tomar este jugo Nunca en la vida Pero que yo viví Cosas peores Y ahí Mami, yo no quiero Seguir viviendo aquí No, mi amor Tú te vas conmigo Ahora, ahora mismo No, mi suegrita No, mira, perdón No, me excusa No, mi suegrita Mire, yo no vuelvo A hacerle eso No, no, no Oye, mil dólares No, no, perdón Pide tú Tú no vas a volver Porque yo me voy Y me llevo a mi hijo Que mi hijo No está acostumbrado A pasar por esta situación Ay, no, no me hagan eso Por favor Ay, Dios mío Señor Mira cuánto dinero Tiene para sujele Ay, Solita Cústame Ay, Dios mío Ay, Dios mío